Alerta. Rusia ha amenazado con destruir satélites de Estados Unidos, déjame tu valiosa opinión, muchas gracias. Buenos días, tardes o noches, dependiendo mis amigos donde se encuentren. En esta noticia les contamos a los extremos que está llegando Rusia si se intenta intervenir, con las operaciones militares rusas en Ucrania. El embajador ruso ante la ONU hizo la advertencia durante una reunión del Consejo de Seguridad. Si intenta interferir en nuestra operación militar en Ucrania, no dudaré en destruir sus satélites comerciales, dijo. Konstantin Berantsav, funcionario de Asuntos Exteriores del Kremlin, expuso la ira de Putin por la ayuda que recibe Ucrania para defenderse de la invasión. Aunque no mencionó empresas, la referencia apunta a Starlink, la empresa de Elon Musk. Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que los satélites comerciales de Estados Unidos y sus aliados podrían convertirse en objetivos legítimos para Rusia si se vieran involucrados en la guerra en Ucrania. Rusia, que en 1957 lanzó al espacio el Spatnik 1, el primer satélite fabricado por el hombre, y que en 1961 envió el primer hombre en el espacio exterior, tiene una importante capacidad ofensiva espacial, al igual que Estados Unidos y China. En 2021, Rusia lanzó un cohete para destruir uno de sus propios satélites. Konstantin Berantsav, subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dijo ante las Naciones Unidas que Estados Unidos y sus aliados están tratando de utilizar el espacio para imponer el dominio occidental. Leyendo de unas notas, Berantsav dijo que el uso de satélites occidentales para ayudar a la campaña bélica ucraniano es una tendencia extremadamente peligrosa. Las infraestructuras casi civiles pueden ser un objetivo legítimo para una arremetida de represalia, dijo Berantsav ante la Primera Comisión de las Naciones Unidas, y añadió que el uso de esos satélites por parte de Occidente para apoyar a Ucrania es provocador. Estamos hablando de la participación de componentes de la infraestructura espacial civil, incluso comercial, por parte de Estados Unidos y sus aliados en conflictos armados, dijo Berantsav ante las Naciones Unidas. Berantsav no mencionó ninguna empresa de satélites específica, aunque Elon Musk dijo a principios de este mes que su empresa de cohetes Space seguirá financiando su servicio de Internet Starlink en Ucrania, citando la necesidad de buenas acciones. Y tú mi amigo, mi amiga, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.